Quiero que prestes mucha atención a este video, porque comprenderás la razón por la cual la ira de Dios se ha manifestado en Brasil. Durante el carnaval de este año, se hicieron muchas prácticas satánicas públicamente. Míralo atentamente. Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Satanismo y ocultismo en el carnaval de Río de Janeiro, Brasil 2023. Podemos notar una carroza dedicada a la Santa Muerte, de color rojo azufre, que simboliza el infierno. Y a su vez un cementerio con varios ataúdes de donde salen caraveras. Observamos como la muerte vestida de negro se eleva en la puerta principal de entrada al infierno. Al frente bailan los danzantes que son demonios y las famosas catrinas, cuyo significado es, la calavera garbancera. La catrina es un personaje que forma parte de las festividades del Día de Muertos, para hacer alusión a la muerte, con los huesos coloridos y atuendos extravagantes. Prácticamente estamos en presencia de un ritual dedicado a la mal llamada, Santa Muerte. Ahora vemos otro ritual de santería cubana, observamos a varios danzantes y tres manzanas yojas, gran aliada en la magia en torno a asuntos del amor y se utiliza para rituales de abundancia y protección. Santería cubana, también es una representación del pecado, la tentación y la caída de gracia del hombre ante Dios, y están frente a una carroza como ofrenda a la deidad, el Eguá. Se considera como el más temible de los Oriza, porque es el dueño del destino, lleva y trae lo bueno y lo malo que no se espera. Su número es el tres, sus colores el rojo y negro, por eso no es casualidad que se le ofrenden tres manzanas rojas, como observamos en el desfile. En el catolicismo se identifica con San Antonio de Padua y el santo niño de Atocha. Toda la carroza representa una gran serpiente, que representa la serpiente antigua que es Satanás. Luego vemos una carroza más terrorífica, aunque más colorida, al frente de la carroza está la representación de Maléfica, cuyo nombre es un derivado de latín, Maleficentia, y significa maldado la que hace maldades. Toda esta carroza se dedica a Lucifer, el ángel de luz expulsado del cielo que luego se convirtió en Satanás. Detrás de Maléfica está sentado una gran estatua con imagen del diablo, con dos grandes alas, esta es la verdadera cara oculta de Maléfica. En esta otra carroza, vemos la representación del diablo como ángel de luz, ósea como Lucifer. También se le rinde culto a Ogún, que es un oriza guerrero que representa la fortaleza, el trabajo y la fuerza. Se identifica con San Pedro, San Pablo, San Juan Bautista y San Miguel Arcángel como está representado en la carroza. Toda una celebración satánica, ocultista y de santería pura, disfrazada de bailes, música y trajes coloridos para atrapar a todas las personas que observan sin saber en realidad, a quien se está adorando en ese festival. Luego observamos una carroza con un gran diablo sentado en una moto, y varias jaulas con demonios que luego salen de ellas. Saquen sus propias conclusiones, sobre esta celebración de carnaval que a pesar de muy colorido y llamativo, esconde sus más oscuras intenciones de aprovechar a la multitud de personas para rendir culto a sus entidades satánicas. Gálatas capítulo 6, versículo 7 No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Cada episodio festejado en este carnaval invocó a muchos demonios. Lastimosamente esto llegó ante Dios, y su ira se ha manifestado, como lo hemos estado viendo por las redes sociales. Noticias impactantes.